¿Será que Flavia Laos busca reconquistar el corazón de Patricio Parodi? Bueno, al menos eso es lo que piensa Janet Barbosa. Y es que la popular Rulitos aseguró que era evidente que el romance de Flavia Laos y Austin Palau tenía fecha de caducidad, pues según la conductora de televisión, la modelo seguía enamorada de Patricio Parodi. Diciendo esto, ese era un romance para facturar. No olvidemos que en el mes de junio, Flavia declara que no se vieron las caras estando en Lima. ¿Se acuerdan cuando Austin recibe el premio? No agradeció a Flavia. En esa misma línea, la Rulitos dijo que la rubia estaría buscando volver con el pato, ya que Luciana Fuster vivirá un año en Tailandia para cumplir su agenda como Miss Grand Internacional. Además, Janet Barbosa, muy a su estilo, también dijo lo siguiente. Es un romance de redes. ¿Y qué ha sido para facturar? Flavia estuvo dolida porque se separó del pato Parodi. Ambos han facturado mucho. Era obvio que tenía fecha de caducidad. Me parece raro. Hace meses que no están. Recién anuncian esta ruptura cuando el pato está solo. Y es que Janet Barbosa no sería la única que piensa de esa manera, ya que muchos usuarios en las redes sociales piensan que tal vez Flavia Laos quiere reconquistar el corazón de Patricio Parodi. Ahora que Luciana Fuster se encontrará por todo un año en Vietnam y en Tailandia cumpliendo su rol como reina. Sin embargo, y tal como dan, aparecer en las redes sociales la relación de Patricio Parodi y Luciana Fuster se ve más fuerte que nunca. Además, se puede ver todo el apoyo que ambos se dan. ¿Y tú qué piensas acerca de esto? ¿Piensas de que Patricio Parodi no le será desleal a Luciana Fuster? ¿O piensas de que tal vez pronto saldrá algún ampai con Flavia Laos? Yo soy Love Liles. Si te gusta mi contenido, suscríbete a mi canal, dale me gusta a este video y bye bye.